Con Libre, que es el nuevo single que saldrá en las plataformas el 26 de marzo y que ya está en YouTube, se puede encontrar. El vídeo, que además es un vídeo que grabamos en Madrid, parte en la sierra, con la nieve, parte en sitios emblemáticos. Con la nieve hace seis años. No, no, con la nieve hace un mes. Estaba llenísimo de sí. Qué maravilloso, lo tenéis que ver. Sí, claro que sí. Luego lo ponemos en nuestras redes también. Bueno, Jonathan Colombo, así suena. Vais a ver qué maravilla. Vais a flipar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!